Regresa la decimotercera Gran Noche de Luz Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Si a la luz para la gloria del Dios de Israel Son las 10 y 17 de la mañana en Venezuela De este 9 de septiembre del año 2022 El año de la gracia, el año de la bendición El año también del centenario de nuestra diócesis de San Cristóbal Les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se van sumando a la emisión de Fe Actualidad De este viernes 9 de septiembre Recordándoles siempre que llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Aquí el padre, Giancarlo Yepes, el productor nacional independiente número 26510 Transmitiendo para estas diversas frecuencias moduladas La 101.7 y la 95.7 en Radio Natividad Para Roca Estéreo nos escuchan en La Palmita a través de la 100.5 FM También en Ecos del Rosario en Keniquea, San José de Bolívar, La Florida, El Piñal Padre nos escuchan a través de la 93.5 FM Y por todo el mundo a través de www.radionatividadatv.com En esta emisión de Fe Actualidad tenemos informaciones Porque vamos a hablar sobre el comunicado de la renovación carismática católica Sobre los hechos acontecidos en La Grita También vamos a compartir algunas experiencias de cómo les fue a todos los feligreses allí en La Palmita Que celebraron sus 30 años de fundación de Como Parroquia También estaremos conectándonos con el servicio informativo de Radio Vaticano y Vatican News En nuestra segunda hora estaremos jugando ¿Quién quiere ser discípulo? con Mariel Angola Y en esta hora vamos a aprovechar también la oportunidad y el momento para conversar sobre las misiones Y el Domun que se viene para este mes de octubre Para hablar sobre este tema nos acompaña el Padre Pedro Moro Director de Misiones de la Diócesis de San Cristóbal Padre está con nosotros, bienvenido a su casa que es Radio Natividad Gracias Padre Giancarlos, una gran alegría poder compartir con todos ustedes Especialmente con todos los que nos escuchan en las diferentes partes de nuestro estado Táchira A través de esas conexiones de estas emisoras católicas Que existen en diferentes municipios de nuestro estado También a los que nos siguen a través de la web A los que nos siguen a través de las redes sociales Gracias por estar siempre allí atentos a Radio Natividad Como lo decía Giancarlos, ciertamente se aproxima ya el mes de octubre Mes de las misiones Mes en que también en línea con nuestras diócesis de San Cristóbal Celebramos el centenario Sí señor, bueno, ya están publicados los subsidios, los temas También hasta el himno que va a acompañar el Domun del 2022 Las misiones, las que todos debemos nosotros Pues vivir con este espíritu de misión Padre, coméntanos sobre estos temas Donde podemos encontrar los subsidios Para que ya se vayan colocando también Y estén enterados cada uno de los miembros De la infancia y adolescencia misionera aquí en el Táchira Bien, para este año 2022 Tendremos como lema Para que sean mis testigos El Domun pues se celebrará el 23 de octubre de este año Y el material pues se hará llegar a cada una de las parroquias Bien, durante estos días pues vamos a tener algunas actividades previas A esta gran celebración del Domun El día de mañana pues tendremos la reunión mensual De las obras misionales pontificias Especialmente con la obra de la infancia misionera Y esto para ya finiquitar algunos detalles Adiós, gracias pues vamos a tener algunos temas de formación Para los asesores de misiones Quienes ya están Pero también para quienes se van integrando a la gran familia De la OMP San Cristóbal Bueno padre, ahí estamos escuchando la canción oficial Para las misiones de este mes de octubre Bueno, la celebración del mes misionero Porque es un mes completo En que se celebran las misiones También se celebra el mes de la Biblia Es el mes de la Biblia que nosotros celebramos El mes del Santo Rosario Tenemos muchas oportunidades para celebrar Y que coincide también con la celebración De los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal Y resaltar también que Nuestra Señora del Rosario Es la patrona de la diócesis Sí señor Entonces pues todos nosotros como fieles católicos Esa devoción mariana Y que bueno que podamos insistir en este mes En hacer el Santo Rosario En familia, compartir Y como dice el lema Para que sean mis testigos Para que seamos testigos del Señor En todas partes En nuestra parroquia En nuestras comunidades eclesiales Y para que podamos seguir extendiendo el reino de Dios Padre, este año celebramos también este encuentro De niños, niñas, adolescentes y monaguillos Como el señor Mario Moronta Bueno, fue en este caso la representación Monseñor Juan Alberto Ayala Obispo auxiliar de San Cristóbal El ver la cantidad de niños que participaron en esta actividad Pues nos entusiasma también a cada uno de nosotros ¿Qué compromiso adquirieron después de esta actividad padre? Pienso que animó muchísimo a estas localidades A las que fuimos Y sobre todo porque hubo representación De la mayoría de parroquias Hubo allí asistencia de los asesores Hicieron el esfuerzo Fueron con una representación Un grupo de niños Para compartir Y llamaba la atención Como pues Monseñor Juan Alberto Pues se acercaba a ellos Y también aprovechar para agradecer A la parroquia San Pedro Apóstol Juntamente a la pastoral vocacional En la preparación de este encuentro Porque pues animó muchísimo Hay bastante receptividad Muchos de los párrocos Han ido informando padre Tenemos ya el candidato para ser asesor De la infancia misionera Y bueno Es importante que también Juntamente con la infancia Pues en cada una de las parroquias Donde hay la pastoral juvenil También podamos ir Haciendo hincapié En la parte misionera Por eso también esta joven misión Que en paralelo Con el encuentro de jóvenes En el campamento Cristo Alto Pana Pues se encontraban En Guadualito En el Cajum Ese es el campamento Juvenil Misionero Por eso pues También queremos dar Gracias a Dios Porque se ha extendido El reino de Dios Y podemos seguir Llevando ese mensaje A los jóvenes Mostrando el rostro Siempre joven de Cristo Bueno padre Vamos a escuchar El himno oficial Del Domun 2022 También vamos a hablar Después de este tema musical Después que escuchemos el himno Sobre cómo podemos colaborar Con las misiones El próximo año Cuáles son las modalidades También para colaborar En este Domingo Mundial De las Misiones Y también cómo se está preparando La infancia misionera En San Cristóbal Para celebrar los 100 años Ya vamos a hablar Y vamos de este tema Con el padre Pedro Pero mientras tanto Escuchamos El himno oficial De las misiones 2022 Para que sean mis testigos En todas las naciones Y hasta los confines De la tierra Hoy recibimos La llamada Del Espíritu De Dios Somos una iglesia En salida misionera Hoy escuchamos La voz del Señor Para que sean mis testigos En todas las naciones Hasta los confines De la tierra Sean mis testigos Y todas las naciones Misioneros Con la fuerza Del Espíritu Santo Así como en Pentecostés El Espíritu Santo Nos envía Donde Dios Donde Dios No es conocido Donde hay pobreza Y dolor Hoy el Señor Impunde a su iglesia Valencia para anunciar El Evangelio En voz alta Y sin demoras En todo tiempo Y lugar Recibimos la llamada Del Espíritu De Dios Somos una iglesia En salida misionera Hoy escuchamos La voz del Señor Para que sean mis testigos En todas las naciones Hasta los confines De la tierra Sean mis testigos Y todas las naciones Misioneros Con la fuerza Del Espíritu Santo Somos una sola iglesia Que camina en comunión El Espíritu de Dios Nos da la fuerza En la misión Somos una sola iglesia Que camina en comunión El Espíritu de Dios Nos da la fuerza En la misión Para que sean mis testigos Y todas las naciones Hasta los confines De la tierra Sean mis testigos Y todas las naciones Misioneros Con la fuerza Que sean mis testigos Y todas las naciones Hasta los confines De la tierra Sean mis testigos Y todas las naciones Misioneros Con la fuerza Del Espíritu Santo 10 y 28 de la mañana Estamos conversando Sobre el Domun Que se viene Para este mes De octubre Pero para ello También debe haber Una preparación Completa Durante este mes De septiembre En cada una De las parroquias Que también va En el marco De los 100 años Esta celebración Del Domun 2022 Estamos hablando Con el padre Pedro Mora Director de misiones De la diócesis De San Cristóbal Que vamos a hablar En este segmento Padre De cómo podemos Nosotros colaborar Para este domingo Que es 23 Para este año Que es el 23 De octubre El 2022 El domingo mundial De las misiones Y luego también Vienen Todas unas actividades Celebrativas En torno a esta Actividad padre Bien ¿Cómo podemos Colaborar? Pues padre En todas las parroquias Los párrocos Los sacerdotes Han de hacer La colecta Quiero resaltar Que el año pasado La diócesis De San Cristóbal Fue la que más Colaboró Para esta Colecta Nacional Y es algo Que se tomó Muy en cuenta En Caracas Felicitaron A la diócesis Incluso pues Lo hice de conocimiento De Monseñor Y de todos Los sacerdotes Agradeciendo pues Esta Gran colaboración Que se realizó Ahora Todas las parroquias Pues recogen En este domingo La colecta Y es destinada Para las misiones Así como En algún momento Se ha destinado La colecta Para Lo del centenario Como se ha destinado Para Alguna actividad Pues en esta ocasión En el mes de octubre Se dedica Esta colecta De este domingo Para apoyar Las misiones Y más que tenemos El Iusco Misiones Si señor De eso quería Que habláramos Padre Porque es una responsabilidad Grande que tiene Las diócesis de San Cristóbal De atender Acompañar Formar Y evangelizar En estas tierras De misiones ¿Cómo están destinando ¿Cómo están destinando Entonces toda esta colaboración? ¿Va directamente Al vicariato O la iglesia universal Se encarga Después de destinar Todos estos recursos? Así es padre Se envía todo A Roma Y Roma se encarga De distribuir Según lo que haya Más necesidad En las situaciones O que hay En las diferentes partes Pues van viendo Donde hay mayor necesidad Y allí destinan Pues esta colaboración Cabe destacar también padre Que durante este mes Vamos a tener Actividades previas Al DOMUN Vamos a hablar sobre esto Si señor Una de ellas Es juntamente Con los pastoralistas Vamos a tener Formación Porque queremos Activar en todas Las instituciones Educativas El SAME ¿Qué es el SAME? El Servicio de Animación Misionera Escolar Ok Entonces Pues gracias Al profesor Johnny Vamos a tener Pues una necesaria De encuentros Para la formación Y dar a conocer Pues las obras Misionales Pontificias En cada una De las instituciones Que podamos allí Trabajar también Con los niños Los jóvenes Esta parte Misionera Que es la vocación De la iglesia Y por lo tanto Todos somos Partícipes De la misma Bien Entonces Esas serán Actividades previas Así como también Tendremos formación Y quiero adelantar Un poco Vamos a ir A la localidad De La Fría Vamos a tener Una formación Para los nuevos Asesores Y ya los que Están En esta zona Esas vicarías Para poder Fortalecer La actividad Misionera En nuestra diócesis Bueno padre Además de todas Estas actividades El 12 de octubre Vamos a celebrar Los 100 años En donde va a ser En el gimnasio Cubierto Campeones Campeones del 97 De 97 A partir de las 8 De la mañana Como se está preparando La infancia misionera Como se están organizando Por parroquias Como va a ser también La ubicación De cada uno de ellos Bien pues Así como lo pidió Monseñor Que cada grupo Pues se integre Con la vicaría La parroquia Donde Va a estar señalado Para Ir llenando Pues los espacios Si Digámoslo de esta manera Y poder Celebrar Todos juntos Allí mismo Pues se tendrá La oportunidad De hacer entrega Del material A las parroquias Más lejanas Ese mismo día 12 de octubre Porque si no podemos Llegar antes Pues ese mismo día Entregaremos el afiche Y lo que Ha sido enviado Desde Caracas Y de esta forma Pues celebrar Todos juntos Este domingo mundial De las misiones Muy bien padre Entonces nos informan Que cada uno De los miembros De la infancia misionera Se une a su parroquia Y luego se ubicaría Para poderse ubicar También En el gimnasio Cubierto Mundiales Del 97 Que por allí Andan diciendo Que se va a quedar Pequeño Bueno Esperemos En Dios Bueno padre Muchísimas gracias Y vamos a seguir Compartiendo también Este himno Titulado Para que sean Mis testigos Lo vamos a compartir También en redes sociales Están ustedes También en redes sociales Padre Si OMP San Cristóbal O en misión Y este OMP IAM Que es infancia Adolescencia Misionera En Instagram En Instagram Nos encuentran ahí Gracias padre Por estar con nosotros Y al regreso Vamos a hablar Sobre este comunicado Que envió La Renovación Carismática Católica Sobre los hechos Acontecidos En el municipio Jauregui Durante toda esta semana Que bueno Hoy también Me decimos Con buenas noticias Que Adiós Gracias Ya aparecieron Vamos al tema Musical Ya rezamos Jesús está vivo Y nos llama A cumplir En su misión Él resucitó Y antes de subir Al cielo A sus amigos Prometió El Espíritu Santo Vendrá Sobre ustedes Y recibirán Su fuerza Para que sean Mis testigos En todas las naciones Y hasta los confines De la tierra Hoy recibimos La llamada Del Espíritu De Dios Somos una iglesia En salida Misionera Hoy escuchamos La voz Del Señor Para que sean Mis testigos En todas las naciones Hasta los confines De la tierra Sean mis testigos En todas las naciones Misioneros Con la fuerza Del Espíritu Santo Así como en Pentecostés El Espíritu Santo Nos envía Donde Dios No es conocido Donde hay pobreza Y dolor Hoy el Señor Impunde a su iglesia Valentía para anunciar El Evangelio En voz alta Y sin demoras En todo tiempo Y lugar Recibimos La llamada Del Espíritu De Dios Somos una iglesia En salida Misionera Hoy escuchamos La voz La voz Del Señor Para que sean Mis testigos En todas las naciones Hasta los confines De la tierra Sean mis testigos En todas las naciones Misioneros Con la fuerza Del Espíritu Santo Somos una sola iglesia Que camina en comunión El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Nos da la fuerza En la misión Somos una sola iglesia Que camina en comunión El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Nos da la fuerza En la misión Para que sean mis testigos En todas las naciones Hasta los confines De la tierra Sean mis testigos En todas las naciones Misioneros Con la fuerza Que sean mis testigos En todas las naciones Hasta los confines De la tierra Sean mis testigos En todas las naciones Misioneros Con la fuerza Del Espíritu Santo Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este 29 de octubre Te esperamos en el estacionamiento De Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Sí a la luz Para la gloria Del Dios de Israel La iglesia en el Táchira Es fe y actualidad Y en el día de ayer La renovación carismática católica Envió un comunicado A través de los medios De comunicación Sobre los hechos Acontecidos En la grita Y es que A través de un comunicado Del comité regional De la renovación carismática católica Presente en la diócesis De San Cristóbal Se pronunció Sobre la desaparición De varias personas En la población De la grita En la misiva Expresan Que los recientes Hechos acontecidos Con un grupo Los últimos días En la grita Les animamos a continuar Orando por la integridad Física y espiritual De cada uno De los miembros De esta familia Y por los funcionarios Que las labores Del búsqueda También puedan ser Iluminados Por el Espíritu Santo Y la Santísima Trinidad Para que siga Obrando Esta información Ustedes la pueden ampliar En www.diariocatólico.pre En contexto A esta noticia También a través De los medios De comunicación Se pudo conocer Que aparecieron Ya las 16 personas Que se estaban buscando En esta semana Allí en el municipio Jauregui Están En El 6CPC El Centro de Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas Y ellos Tienen que declarar Respectivamente Cada uno Sobre esta situación Y que se convirtió En algo mediático Monseñor Mario Moronta Rodríguez Obispo de San Cristóbal También instó A todo el pueblo De Dios A no hacerse Eco De rumores Y que también Entorpezca Con la investigación Oramos A Dios De Todopoderoso Para que se siga Esclareciendo Este tipo De situaciones Que conmovió No solamente A Venezuela Sino también Al mundo entero Y que de hecho Hasta Pudieron confundir En cuanto a la noticia Por eso Les comunico Como siempre Queridos hermanos Las fuentes Oficiales Para estas informaciones Del mundo De la iglesia Católica Cristiana En www.diariocatolico.prese www.vatican.va Y www.vatican.news Ahí encuentran Las informaciones Oficiales Es bueno Que nosotros No nos hagamos Ecos De estos Rumores 04247041430 Vamos a saludar Habrán Todas las personas Que nos escriben A través de un mensaje De texto A través también De una nota De voz Que envían sus mensajes 04247041430 Saludándonos Desde San Antonio Del Táchira De la Casa de Retiros El Saladito Nuestros hermanos José Y María Teresa Deseándonos Un excelente día Que Dios le guarde También a usted Gracias por su sintonía Como siempre Todos los días Trini Reportando sintonía Desde La Huacara Cuando pasa a saludar Nos dice por aquí Bueno Trini Cuando inviten Otro mensajito Que llegue al 04247041430 Bendecido programa Que el Espíritu Esté en esta cabina Iluminando a todos Los que trabajan Allí en Radio Natividad Gracias por sus mensajes Llegan al 04247041430 Al regreso Vamos a hablar Cómo le fue A los miembros De la parroquia De San Pedro Apóstol En La Palmita Ellos nos comentan Cómo le fue Y nos dan detalle De esta celebración De los 30 años Desde la Fundación San Pedro Apóstol Nos vamos Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 10 y 45 de la mañana Y la parroquia San Pedro Apóstol En La Palmita Celebró el día de ayer 8 de septiembre Sus 30 años De fundación Como parroquia También Viene Como una iglesia Que está siempre en salida Y está siempre transformándose Por el evangelio Para hablar sobre este tema Nos acompaña Desde La Palmita El Padre Carlos Rey Párroco De esta comunidad Nos comenta también Cómo le fue Quienes estuvieron allí Y luego pues también Los compromisos Que tienen ahora Como iglesia Que siempre está Con una actitud Evangelizadora Así dice El eslogan De esta parroquia Allí presente En La Palmita Padre Carlos Bienvenido Muy buenos días Saludos Y bendiciones A todos aquellos Que en esta hora De la mañana Escuchan La emisora Católica Del Táchira Radio Natividad Les habla El Padre Carlos Pérez Párroco De San Pedro Apóstol En la comunidad De La Palmita El Padre San Carlos Yepes Me ha pedido Que cuente A ustedes La experiencia De la celebración Del 30 aniversario De nuestra comunidad Parroquial De haberse elegido Parroquia En el año 1992 Fueron días De bendición De gracia De gratitud Y de alegría Fueron cuatro días Que celebramos Como hermanos Porque la fe Se vive como hermanos Este aniversario Este aniversario De nuestra comunidad Parroquial Fue un momento Bonito Y propicio Para renovar La fe La esperanza Y la caridad En los fieles Cristianos Católicos De esta localidad De esta porción Del pueblo de Dios Que se me ha sido Encomendada El día central Tuvimos la grata Compañía De algunos hermanos Sacerdotes Que pasaron Por esta comunidad De fe El padre David Ramírez Canciller De la Dios De San Cristóbal Fue el primer Párroco De esta comunidad Y fue quien Presidió La Eucaristía Fue un momento Bonito Aredable Bendecido Poder contar Con la presencia Del padre David Como primer párroco De esta comunidad De fe También nos acompañó El padre Mauricio Sánchez Que fue párroco En su tiempo De esta parroquia También el padre Johnny Zambrano Quien fue párroco De esta parroquia Quien asumió El reto Con el pueblo De Dios De construir Este complejo Parroquial Que hoy Que hoy Se puede Se puede disfrutar En esta comunidad De La Palmita También estuvo Presente En nuestro Aniversario Algunos Hermanos Un diácono Que en su tiempo También hizo su experiencia Pastoral acá El diácono Luis Zambrano Quien será Prontamente Renato Sacerdote Y al seminarista Jefferson Márquez Podemos decir Entonces Que contar Con la presencia De estos hermanos Sacerdotes Fue un momento Para que la comunidad Renovara la fe Y bueno Que cada uno De ellos Dejaron su huella Con su estilo De vida Con su manera De hacer las cosas Pues dejaron Esa huella En esta comunidad De fe Y la gente Les recuerda Con mucho cariño Y con mucha Gratitud De alguna manera También recibimos Felicitaciones De parte De los sacerdotes Que no pudieron Estar presentes En esta comunidad De fe Quien desde la oración Y con su mensaje Lo enviaron también Para esta comunidad De fe Así que nada Yo como párroco Y guía Agradecido a Dios Por este momento De gracia Por estos días De gracia Renovación Agradecido Con toda la gente Buena Generosa Y de fe De esta comunidad Parroquial Quienes apoyaron Están ahí detrás Del telón Quienes apoyaron Para que estos días De celebración Se hiciera posible También dentro De la celebración Del aniversario Hicimos un gesto De cariño De agradecimiento Algunas personas Ya mayores Y que por su estado De salud No pueden continuar En el servicio De la iglesia Hicimos un gesto De cariño Y darle un reconocimiento Darle un recuerdito Como gesto De agradecimiento Por tanto bien Que hicieron en su tiempo Por esta comunidad Parroquial Bueno padre Gracias por la oportunidad Que me brinda De poder Comentar Con esta señal De radio Señal De radio De radio Natividad Esta experiencia De nuestro Treinta aniversario De esta parroquia Porque somos Parroquia Con actitud Evangelizadora Rumbo al centenario De la diosidad De San Cristóbal Unidos en espíritu Y verdad Bendiciones para todos Así es padre Nos vemos el próximo Doce de octubre Con el favor de dios Aquí en el gimnasio Cubierto mundiales Del noventa y siete Y sabemos También como nos indicó En una conversación Que tuvimos aquí También en radio Natividad Padre Que el propósito Es traer a cien personas De la palmita Representantes También de esta Parroquia cumpleañera Nos unimos En el júbilo Y en la celebración De los treinta años De la parroquia San Pedro Apóstol En la palmita Y deseamos Que sean aún más Llevando siempre El evangelio Y construyendo El reino de dios En esta población Tan hermosa Y tan bonita A las diez y cincuenta y uno De la mañana Nos vamos al siguiente Tema musical De la mañana De hoy Ya venimos Con más información Aquí en Fea Actualidad Natividad Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este veintinueve de octubre Te esperamos en el estacionamiento De Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad Ciento uno punto siete FM No al Halloween Sí a la luz Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz del Dios Y faltan treinta y dos días Diecisiete horas Cuatro minutos Y trece segundos Empieza el conteo regresivo Para la celebración Del doce de octubre Día de nuestro centenario De la diócesis De San Cristóbal Recuerden Treinta y dos solamente días Nos hace falta Para esta celebración Del centenario De la diócesis De San Cristóbal A esta hora Se desarrolla Este encuentro Del obispo Monseñor Mario Moronta Junto A todos los vicarios Episcopales De nuestra diócesis De San Cristóbal Para afinar los detalles De esta celebración Centenaria Tenemos La invitación De Monseñor Moronta Para este doce de octubre Este doce de octubre Te esperamos Para la gran celebración Y conmemoración De los cien años De la diócesis De San Cristóbal Aquí En este gimnasio De los campeones Del noventa y siete O de Fútbol sala Estás invitado Te esperamos A partir de las ocho De la mañana Estará abierto Este recinto Para ir recibiendo A las diversas delegaciones Y por supuesto A ti también Cien años Caminando En espíritu Y verdad Lo vamos a celebrar Este doce de octubre Dios mediante Contamos con tu profeta Allá estaremos Monseñor Claro que si Diez y cincuenta y ocho De la mañana Y el Papa Francisco Expresó su pésame Por la muerte De la reina Isabel Dos Este jueves Ocho de septiembre El Santo Padre Envió un telegrama De pésame Al nuevo rey Del Reino Unido Carlos III Al pueblo británico Y a toda la colectividad Tras el fallecimiento De Isabel II Que falleció en paz A los 96 años de edad En Escocia Esta información también Que será ampliada En el informativo De Radio Vaticano Y Vatican News Ya está preparada También Mariela Angola Porque hoy vamos a jugar Quien quiere ser discípulo En un especial De los 100 años De nuestra diócesis San Cristóbal Vamos a cantar también En vivo aquí Con Mariela Angola Esto va a ser Después del servicio Informativo De Radio Vaticano Y Vatican News Que todos tengan Muy buena sintonía Escuchas la radio Católica De Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto En horario todo usuario El cual no requiere La supervisión De sus padres Madres Representantes O responsables Es una producción nacional Radio Natividad Radio Natividad Presenta Un avance informativo De la actualidad católica Noticias Y los hechos Más relevantes Del acontecer diario En nuestra diócesis De San Cristóbal Y el mundo Laudetur Jesucristo Estimados oyentes De Radio Vaticana Y Vatican News Bienvenidos a nuestro programa informativo En lengua española Reciban un cordial saludo De Sebastián Sansón Ferrari Con los demás integrantes De nuestra redacción En este viernes 9 de septiembre De 2022 Memoria litúrgica Entre otros De San Pedro Claver A continuación Los contenidos De la emisión De este día Entre sus audiencias De este viernes 9 de septiembre El Santo Padre Francisco Recibió A una delegación De obispos brasileños En el marco De la visita Ad Límina El romano pontífice Expresó Sus más sentidas condolencias Tras el fallecimiento De su majestad La reina Isabel II Acaecido en la tarde Este jueves 8 de septiembre A los 96 años de edad Isabel II Y los papas Repasamos Los encuentros De la monarca británica Con los sumos pontífices El amor es más fuerte Que todos los desacuerdos Afirma el papa En un videomensaje Enviado con ocasión Del lanzamiento De la comunidad de formación The Community at the Crossing De la Catedral Church of St. John de Diving En Nueva York El cardenal secretario De Estado Pietro Parolin Confiemos a María Nuestra oración Por la paz Los representantes Pontificios Participaron De la celebración De las vísperas En la capilla Sixtina Este jueves 8 de septiembre En el marco Del encuentro Trienal También se reunieron Con el papa Francisco En la mañana De este jueves 8 de septiembre En instantes Ampliamos la información Sobre el santo padre La santa sede Y la iglesia universal Desde Roma Para todo el mundo Buena sintonía Me uno Para rezar Por el eterno descanso De la difunta reina Y para rendir homenaje A su vida De servicio incansable Al bien de la nación Y de la Commonwealth A su ejemplo De devoción al deber A su testimonio Inquebrantable De fe en Jesucristo Y a su firme esperanza En sus promesas Así escribe El papa Francisco En el telegrama De pésame Dirigido a su majestad El rey Carlos III De Inglaterra Tras conocer La triste noticia Del fallecimiento De su majestad La reina Isabel II Acaecida A la tarde De este jueves 8 de septiembre De 2022 En el mensaje El obispo de Roma Ofrece sus más sentidas Condolencias A su majestad A los miembros De la familia real Al pueblo del Reino Unido Y a la Commonwealth Asimismo El sucesor de Pedro Eleva sus oraciones Para encomendar La noble alma De la difunta reina A la bondad misericordiosa De nuestro Padre Celestial Al mismo tiempo El Santo Padre Asegura a su majestad Mis oraciones Para que Dios Todopoderoso Le sostenga Con su gracia infalible Al asumir ahora Sus altas responsabilidades Como Rey Sobre usted Y todos los que aprecian La memoria De su difunta madre Invoco una abundancia De bendiciones divinas Como prenda de consuelo Y fortaleza En el Señor Escucha la actualidad De la iglesia Y el mundo en latín A través del nuevo informativo De Patica News Cada sábado A las seis y media De la tarde Isabel II La monarca británica Más longeva De la historia Conoció a cuatro papas Como reina Cinco durante su larga vida Nacida en 1926 Isabel Alejandra María Ascendió al trono En 1953 A la edad de 25 años Tras la muerte De su padre El rey Jorge VI Vino por primera vez Al Vaticano En 1951 Como princesa Isabel Y en ese momento El papa era Pío XII Reina a los 25 años Fue coronada El 2 de junio De 1953 En la abadía De Westminster En el trono Fue testigo De cambios trascendentales Y de la transformación Gradual del imperio británico En la Commonwealth En nuestro sitio web Vaticannews.va Y en nuestras redes sociales Facebook Y Twitter Pueden encontrar Una recopilación De los encuentros De la reina Isabel II Con los distintos Sumos pontífices Estudio 9 El programa radiofónico En el que junto A expertos religiosos Y laicos Profundizamos La actualidad De la vida De la Iglesia Y del Santo Padre Síguenos todos los viernes En Facebook Live La tarde de este 8 de septiembre En el marco extraordinario De la Capilla Sixtina Se celebraron las vísperas Con los representantes Pontificios Que se encuentran En estos días En el Vaticano Para participar En su encuentro Trienal Presidiendo las vísperas Con las que concluyó La segunda jornada Del encuentro En el Vaticano De los representantes Pontificios Fue el Cardenal Secretario De Estado Pietro Parolin Quien se congratuló De que en el centro De la oración De esta noche Estuviera la Madre de Cristo Según la carne Y nuestra Madre Espiritualmente No debemos tener miedo Continúa el purpurado De alimentar Una tierna devoción Filial hacia ella De María Nunca se puede decir Lo suficiente Nunca se puede amar Lo suficiente Si queremos ser cristianos Debemos ser marianos Dice el Cardenal Parolin Debemos conocer La relación Que une a María Con Jesús María Es toda relativa A Jesucristo Nuestro Señor María María es todo relativa A Jesús Si la devoción A María Alejara a uno De Jesús Habría que rechazarla Dice Pero es lo contrario Es necesario Amar a Dios San Luis de Montfort Tan querido por Juan Pablo II Estaba convencido De ello Esta unidad De María Con Jesús Cobre especial relieve Hoy Señala el Cardenal Parolin Porque la celebración De hoy Es un honor A la natividad De María Pero su verdadero Significado Es la encarnación Del verbo Para esto De hecho Nació María Y esta característica De la fiesta De hoy Es especialmente Importante Para nosotros Subrayó El Secretario De Estado Porque también Nosotros En nuestra misión Somos todos Relativos Unos a otros En el pasado En el pasado El Papa Francesco Nos ha dicho Que siendo El nuncio Representante Pontificio No representa Se mismo La Iglesia Y en particular El sucesor De Pietro En 2019 El Papa Francisco Había dicho Recuerde el Cardenal Parolin Que el nuncio No se representa A sí mismo Sino A la Iglesia Y en particular Al sucesor De Pedro En una zona Determinada Asemejándonos A María Estamos llamados A amarla A imitarla Y a imitar Sus virtudes Ella que es modelo En la fe Y en la caridad Nos enseña A ser fuertes Y misericordiosos Afidiamo Allora La sua intercessione La intención De la pace En questo mondo Così tribolato A continuación El Cardenal Parolin Invitó a todos Los presentes A confiar A la intercessión De María La oración Por la paz En este mundo Tan agitado Danos días de paz Y también En esta preocupación Por el mundo entero El Cardenal Parolin Ve un vínculo especial Entre los representantes Pontificios Y María Porque dice el Cardenal El nuncio Tiene en el corazón El bien De todo un pueblo Recordando Todas las situaciones De conflicto Dificultad Y persecución Que sabemos Que hay en la actualidad Concluyó el Cardenal Repetimos a María Danos días de paz Donaci giorni di paz En estos días En estos días El limosnero de su santidad Y prefecto del nuevo dicasterio Para el servicio de la caridad El Cardenal Conrad Krajevsky Visitará Ucrania Por cuarta vez En nombre del Santo Padre Francisco En un comunicado De este nuevo dicasterio Instituido por la nueva Constitución apostólica Predicate Evangelium Se precisa que El purpurado Viajará a las zonas De Odessa Simutomir Kharkiv Y otros lugares Del este de Ucrania Para visitar y apoyar A varias comunidades De fieles Sacerdotes Y religiosos Y a sus obispos Que durante más de 200 días Siguen permaneciendo En los lugares De su ministerio A pesar de los peligros De la guerra El texto informa Que es un viaje silencioso Y evangélico Para estar con la gente Que sufre Para rezar y consolar A cada uno de ellos Mostrando con su presencia Que no están solos En esta situación Que solo está trayendo Destrucción y muerte Por último La nota Establece que el viaje Se acompaña también De ayudas concretas A través de las caritas De las distintas diócesis ¿Sabías que con tan solo un clic Puedes recibir en tu correo electrónico Las noticias más importantes Sobre el Papa La Santa Sede La Iglesia en el Mundo Y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias Visita www.vaticannews.va Y rellena el formulario Solo te llevará unos segundos Gracias por acogerme En esta hermosa catedral Episcopaliana De St. John de Divin Es una gran alegría Y consuelo para mí Estar con ustedes En este momento especial En el que Episcopalianos y católicos Cristianos de diferentes denominaciones Personas de buena voluntad Se reúnen para el lanzamiento De esta comunidad de formación Llamada The Community at the Crossing Estas son las palabras del Papa Francisco Al iniciar un videomensaje a este grupo Que se ha difundido este viernes 9 de septiembre Los jóvenes pasarán un año de vida comunitaria De formación y discernimiento De oración y servicio a los jóvenes y a los pobres Vean cómo se aman unos a otros Dirían los que vieron la primera comunidad cristiana Recuerda Francisco Vean cómo viven juntos Con alegría Y ponen en común sus pertenencias Vean cómo rezan juntos Vean cómo están cerca de los pobres Espero y rezo Para que esto sea lo que sucede aquí En San Juan de Daivin Elegir el camino humilde de la vida común Vale más que mil palabras Escuchemos al Santo Padre Y el nombre at the Crossing Evoca el cruce dentro de esta catedral El punto de intercesión entre la nave Y el coro Que permite cruzar De uno a otro atrás Tiene un significado hondo En el cruce Significa un lugar de cruce Y encuentro entre jóvenes De todas las denominaciones cristianas Mi esperanza es que esta comunidad Ofrezca una oportunidad Para revivir el deseo de unidad De los cristianos Y de la sociedad de Nueva York E incluso en los Estados Unidos El futuro de la fe en nuestro mundo Pasa por la unidad de los cristianos Sí, no estamos de acuerdo en todo Sí, tenemos convicciones Que a veces parecen incompatibles O son incompatibles Pero esa es precisamente la razón Por la que elegimos amarnos unos a otros El amor es más fuerte Que todos los desacuerdos Tras paz Y la paz No parece posible Por eso deseo Que sigan trabajando juntos en esto Para lograr La unidad Y no olvidemos que Aticrossing evoca La cruz de Cristo Jesucristo es un vínculo Más fuerte Y más profundo De nuestras culturas Nuestras opciones políticas E incluso Nuestras doctrinas El Señor El Señor Jesús Mirar a Él Que dio su vida por nosotros Mi más profundo agradecimiento Queridos jóvenes Por la valentía Que ustedes tienen Y su compromiso Gracias Al equipo De la Cátedra Episcopaliana De Saint John de Devine Y a la comunidad Gemine Neuf Por haber Emprendido El proyecto Mi agradecimiento Al Cardenal Dolan Y al Obispo Ditch Por acoger Y apoyar Esta iniciativa Mi corazón Se regocija Cuando pienso Que la Arquidiocesis Católica Y la Dios Episcopaliana De Nueva York Están Trabajando De la mano Gracias Por el apoyo Y el aliento Del Dicasterio Para la promoción De la unidad De los cristianos Y un agradecimiento Especial A mi hermano Y amigo Justin Bellby Por haber alentado Este proyecto Desde que comenzó Gracias por sus palabras Gracias a ustedes Y go on Go on Go on Go on Su santidad El Papa Francisco Me ha pedido Que envíe Su cordial saludo Y su ánimo A todos Los que dentro De la UNESCO Trabajan a favor De la alfabetización Así comienza El mensaje Firmado por el Cardenal Secretario De Estado Pietro Parolin En nombre del Papa Con el que Francisco Desea todo el éxito A las reflexiones Y trabajos De esta jornada Para que den buenos frutos Para una transformación Efectiva y duradera De los espacios De aprendizaje De la alfabetización El mundo en el que vivimos Está en continua Transformación Observa Parolin No solo desde el punto De vista cultural Sino también antropológico Y todo cambio Debe ir acompañado De un proceso educativo Por eso es necesario Construir una aldea educativa Donde compartamos En la diversidad El compromiso De crear una red De relaciones humanas Y abiertas Parolin Se refiere a la necesidad Expresada por el Papa De sellar un pacto Que dé alma A los procesos educativos Formales e informales Que no pueden prescindir Del hecho De que todo en el mundo Está íntimamente ligado Y que es necesario Encontrar Según una sana antropología Otras formas De entender la economía La política El crecimiento Y el progreso Como ya había hecho El Papa Juan Pablo II El 2 de junio de 1980 Dirigiéndose a la Unesco El Cardenal recordó La petición Del Santo Padre De una educación Y una alfabetización Cuyo objetivo principal Sea la construcción De un mundo A escala humana Hasta aquí queridos amigos oyentes El programa informativo en lengua española De Radio Vaticana Vatican News Gracias por su amable Y fiel sintonía Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo Radio Natividad presentó Un avance informativo Regresa la décimo tercera Gran noche de luz Este 29 de octubre Te esperamos en el estacionamiento De Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Si a la luz Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Radio Natividad Punto com Radio Natividad Punto com Porque somos La voz de Dios Y tú eres parte de él 11 y 14 de la mañana En Venezuela Y le damos la cordial bienvenida A esta segunda hora De Fe y Actualidad A través de Radio Natividad Ya nos conectamos Con el servicio Del Vaticano Ahorita regresamos A San Cristóbal Venezuela Con nuestra hermana Amiga Compañera Coproductora De estos espacios Aquí en Fe y Actualidad Doña Mariela Angola Mariela bienvenida Teníamos rato sin vernos Una semanita ¿no? Una semana Padre Gracias Gracias Feliz día para todos Bueno Mariela Acabamos de decir Que íbamos a dedicarle Este especial De Fe y Actualidad De quien quiere ser discípulo A nuestro centenario ¿Qué vamos a hacer hoy Mariela? Me estás diciendo Que vamos a hacer hoy Vamos a cantar Vamos a cantar Claro Vamos a cantar Porque tenemos la celebración De los 100 años De la diosa Próximamente Y entonces vamos a practicar Exactamente Y además El compromiso Es que todos Nuestros oyentes De Radio Natividad Puedan grabarse En su memoria El coro Del himno De la diócesis De San Cristóbal ¿Cuántos oyentes Tendremos nosotros Diariamente? Abraham Estamos hablando Oye Una estadística Bien alta Y yo quiero Que nuestros Fieles oyentes De Radio Natividad No se queden No se queden Sin aprender El himno De la diócesis De San Cristóbal Solamente el coro Usted ya se lo sabe ¿Verdad María? Es súper sencillísimo Lo acabo de aprender ¿Qué tenemos allí Mariela? Cuéntanos Son cuatro líneas Del coro Dice allá Está sonando Ayúdeme Bueno yo le ayudo Pero usted La de la voz Yo le hago la segunda voz Yo le hago la segunda voz Usted es la primera voz Padre en vivo No podemos decir eso Por la fe Y por el amor ¿Qué eso? En la iglesia Del Táchira Una voz Muy bien Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor Muy bien Mariela Se lo aprendió Súper rápido Bueno ¿Qué van a hacer Nuestros oyentes En líneas? Recuerden Que pueden escribir Bueno Llamar Más bien Al 0276 343 1662 Está nuestra línea De oración Pero esta es Nuestra línea De canción 0276 343 1662 Para que cante Con nosotros El himno Y le tenemos Una sorpresa Mariela ¿Qué se van a llevar Nuestros concursantes En el día de hoy? Es una sorpresa Pero tenemos Algo especial Que va en torno Al centenario En torno a lo que Estamos celebrando O vamos a celebrar Ya le vamos a revelar ¿Qué se van a llevar Ustedes? Exactamente Muy bien Pero sé que Eso lo pueden llevar El día del centenario Lo pueden portar Tenemos en todas las tallas De todas las tallas ¿En serio? Sí señor Entonces No hay ninguna preocupación Porque puede llamar Niños Adolescentes Jóvenes 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 Ya adultos Mayores Ancianos Pueden llamar Al 0276 343 1662 Se está concursando Señores Por una camisa Del centenario Una camisa No hay una franera Una franera Sí Camisa sonó así como Como Columbia Ok Es más bien Una franera Del centenario Mundiales Del 97 Creo que se va a quedar Pequeño ¿Verdad Mariela? Yo creo que sí Pero no importa Ahí en la grama Hay bastante espacio Se escucha todo Allá afuera Si no en el parque ese Donde suelen poner Va a haber Va a haber también Amplificación del sonido Interno Hacia las afueras Del gimnasio Cubierto Mundiales Del 97 Recuerden 076 13 413 1662 Hoy no hay Preguntas Habrán Sino solamente Que canten con nosotros Nombre y apellido Y cantan con nosotros Mariela Durante esta semana Hemos tenido también A las familias Que cantan en coro Y cantan con nosotros El himno Ay que bonito Que bonito Familias Que se unen Que se aprenden Rápidamente el coro Y cantan con nosotros Y le pueden enviar A su Instagram El video También Exactamente Sería genial Queremos sacar también Este reto Por cada una De las cuentas En Instagram De las dioses San Cristóbal Comentan Que quieren participar Y colgamos El video Listo Anímense Anímense Muy bien 076 13 413 1662 Ya tenemos Un centenario En línea Buenos días No tenemos todavía Un centenario Suena como mucho Porque forman parte Del centenario Yo iba a llamar Pero ya no llamo Bueno Le decimos centenario Porque son parte Del centenario Yo soy parte Un discípulo centenario Suena mejor Un discípulo centenario También que tenemos allí Bueno recuerden 0276 343 1662 A petición de Mariela Tenemos un discípulo Centenario En línea Buenos días O bien Gracias a Dios Con quien tenemos El gusto Con Lourdes Lourdes ¿Dónde nos está Lourdes? Desde Pueblo Nuevo Desde Pueblo Nuevo Lourdes ¿Ya se aprendió Usted el coro? El himno Sí señora Claro Muy bien Entonces Abraham nos dice Porque Abraham Es el que lleva La cuenta Lo dice Abraham Lourdes Atención Un, dos, tres Unidos por la fe Y por el amor Ajá En la iglesia Del Tachira Un amor Sí señora Proclamamos Y cantamos Como pueblo Nación santa Del Señor Muy bien Otra vez Otra vez Lourdes Unidos por la fe Unidos por la fe Por el amor En la iglesia Del Tachira Un amor Sí señora Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor Muy bien Lourdes Bravo Lourdes Apellido Lourdes Por favor Bustamante Bustamante Lourdes Bustamante Está participando Por esta faranela Del centenario Atención al final De nuestro programa Lourdes Gracias Bueno Lourdes ¿Dónde nos vamos a ver? El 12 de octubre Sí señora ¿En dónde? En el Ignacio Cubierto Campeones El 97 Allá nos vamos a ver ¿Verdad Mariela? Así es Así en el nombre de Dios Sí señora Nos vemos allá Lourdes Muchísimas gracias Chao Lourdes Un abrazo Al igual que Lourdes Usted puede marcar El 02763431662 Vamos a repasar Mariela ¿Qué dice? Está fácil Dice Dice Un, dos, tres Pero lento No, pero la letra Ah, la letra Súper fácil Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia del Táchira A una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor Vamos a comprobar A ver si nuestro siguiente discípulo En línea Se aprendió El himno El coro Del himno De la dioses Y muy buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Agustín Rondón ¿Señora? Agustín Rondón Agustín Rondón Agustín, ¿de dónde nos está llamando? Desde Santa Ana Desde Santa Ana Del Táchira Agustín Un saludo Le saluda también Mariela Agustín ¿Ya se aprendió el coro? Sí Listo Bueno, preparados Abraham nos indica Por favor Unidos por la fe Y por el amor Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia Y una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblos Nación santa Otra vez Otra vez Vamos Otra vez Agustín Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia Del Táchira Y una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblos Nación santa Del Señor Muy bien Agustín Bravo Gracias Agustín, ¿dónde nos vamos a ver? En Pueblo Nuevo Sí, señor ¿Cuándo? El 12 de septiembre De octubre Eso El 12 de octubre El 12 de octubre Agustín, ¿y con quién va a ir? Con mi mamá Y con mi papá Sí, señor Bueno, arrastrese Toda su familia Nos vemos allá Sí, muchísimas gracias Está participando Por esta franela Un saludo A todos En Santa Ana Un saludito Un saludito también A toda la gente En Santa Ana Que nos escucha Recuerden 0276-134-316-612 Un niño Se pudo aprender Este coro Y lo canta con esa Así, con esa pasión ¿No? Qué lindo Qué lindo ¿Cómo no se va a aprender También una persona ya grande? No Abraham Ya se lo aprendió Abraham Llama, Abraham Llama, llama Llama ya Recordamos nuevamente Mariela la letra Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia del Táchira A una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo Nación santa del Señor Bueno, está disponible también En arroba diócesis sc Esta letra La letra y la canción También está allí En arroba diócesis sc También la pueden encontrar En la web www.diosesisdesancristobal.online O www.diariocatólico.pres Allí van a encontrar el himno Y la canción de nuestra diócesis De San Cristóbal ¿Cómo se imagina usted, Mariela Cantando todo el mundo ese himno? No, hermoso Un espectáculo lleno del Señor Porque pues somos iglesia Y nos reunimos para celebrar Como iglesia los 100 años De nuestra diócesis Muy bien Vamos a seguir comprobando Si nuestros discípulos Ya se aprendieron el coro del himno Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Heidi Pérez Heidi Pérez Heidi, nuestra fiel oyente De Radio Natividad Buenos días ¿Cómo están? Dios me los bendiga Y me los siga bendiciendo Amén Heidi, cuéntenos ¿Se aprendió el coro? Pues sí, creo que sí De todas maneras Mariela y aquí yo Le ayudamos Nosotros le hacemos las voces Muy bien Ahora nos indica Bueno, yo no tengo muy buena voz Pero bueno Hacemos el intento Unidos por la fe y por el amor Sí señora En la iglesia del Tachirá una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Otra vez Heidi, vamos, vamos Unidos por la fe y por el amor Sí señora En la iglesia del Tachirá una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Muy bien Excelente ¿Dónde nos está llamando Heidi? Desde aquí del barrio El Lobo Pueblo Nuevo Muy bien Heidi Está participando por esta franela Que también están disponibles Estas franelas, los stickers Las gorras ¿Los vamos a estar vendiendo allá? También allá Vamos a estar vendiendo Pero está ahorita disponible En la curia diosesana Pueden adquirir también Todo su tiempo ¿Deberíamos traer un kit para acá Para vender? Claro que sí Vamos a hacerlo Pero hoy estamos rifando una Hoy estamos rifando una Heidi, ¿nos vemos cuándo? El 12 de octubre ¿En dónde? En el gimnasio de... Ay, ¿cómo que se llama? Campeones De campeones en 97 Muy bien Nos vemos allá cerquita De la casa de Mariela Ya nos vamos por allá Bueno, me quedo cerca De mi casa también Ah, ¿viste? Ah, cerca de su casa, ¿verdad? Sí, sí Muchísimas gracias Me voy caminandito a piecito Sí, señora ¿Con la familia? Sí, por supuesto Con mi esposo y mis dos niños Ajá Nos vemos allá con el favor Heidi, muchísimas gracias Gracias Heidi Feliz día Bueno, al igual que Heidi Usted puede marcar El 076-63-43-1662 Cante con nosotros El himno de la diócesis De San Cristóbal Ya nos llamó Heidi Ahorita nos llama Pedro El de la montaña ¿Te acuerdas? No, esa no es de su época, padre Verdad, verdad Tenemos otro oyente en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Antonella Antonella, ¿de dónde nos llama? De la abejal de Palmira Antonella es de la abejal Pero no es el apellido Morales Morales, Antonella ¿Ya se sabe el coro? Sí Muy bien Bueno, ahora nos dice por aquí Por favor Unidos por la fe Unidos por la fe Y por el amor Sí Iglesia del Táchira Una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa del Señor Otra vez, otra vez Unidos por la fe Y por el amor Sí, señora En iglesia del Táchira Una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa del Señor Muy bien Antonella Excelente Está participando Por esta franela Del centenario Antonella Cuéntenos ¿Cuándo nos vamos a ver? El 12 de octubre ¿En dónde? En el gimnasio Campeones del 97 En San Cristóbal Pueblo Nuevo Muy bien Saluditos a toda su familia Antonella Atención al final del programa ¿Bien? Bendiciones, Pate Bueno, gracias Recibimos esa bendición Y también ¿A quién le vamos a enviar saluditos? Mariela ¿Le enviaron saludos ahorita? Diana Diana Navarrete Diana Navarrete Le envía saludos Diana Navarrete, claro Un saludito, Diana Extrañamos tus cartucheras Muy bien Mentira, mentira Bueno, no Ahora es Diana Quien está participando Sí, es verdad Sí, es verdad Muy bien Ha invertido Y ahora el Señor Yo cuando me dijo saludos Me acordé Porque tenemos un retiro de Maús Para hombres este fin de semana Y pues bueno Allá le van a enseñar el coro Le vamos a enviar una fuerte oración A todos esos hombres Para que se encuentren con el Señor El Señor les bendiga A todos los miembros De esta fraternidad de Maús Que se van a prender también el coro Y que van a cantar A una sola voz allá Ya los voy a presionar ¿Qué pasó muchachos? ¿Dónde está el coro de la diócesis? Muy bien Tenemos otro discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Irma García Del Palotal Irma García Desde el Palotal Nos están escuchando Esto es frontera inmediata Con Norte de Santander Colombia Irma Cuéntenos ¿Ya se aprendió el coro? Pues más o menos Espero que sí Bueno Vamos a ayudarle aquí Nosotros le ayudamos Bien Mariela Esperemos la señal de ahora Ya casi Un, 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 dos, tres Muy bien Unido por la fe y por el amor En la iglesia del Sáquira una voz Proclamamos y cantamos Como fue la nación santa del Señor De nuevo Unido por la fe y por el amor En la iglesia del Sáquira una voz Proclamamos y cantamos Somos fue la nación santa del Señor Excelente Irma ¿Por dónde nos está escuchando Irma? Por aquí por el teléfono del fijo Ajá Pero ¿Por qué radio? ¿Por qué emisora? Por Radio Natividad Radio Natividad Se escucha full, 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 full En la frontera Gracias Yo que he logrado todos estos días Porque tenía tiempo que no la oía Bendito sea el Señor Gracias Y ahorita Hasta todos los tantos días La escucho Ayer por ejemplo Fue el Santo Rosario Todo el día Sí señora Muy bien Tuvimos pendientes Bueno yo Estuve pendiente Tiene que decirle a sus amigos A sus hermanos Irma ¿Dónde nos vamos a ver? ¿Y cuándo? El 12 de octubre Ajá En el gimnasio En el gimnasio campeón del 97 Campeones del 97 Muchísimas gracias Irma Está participando también por esta franela Atención con esto al final de nuestro programa Qué bonito que nos estén escuchando por todas partes de nuestra región Mariela Seguro que ahorita nos llaman de allá de La Palmita Con el favor de Dios Así está muy bueno ¿Qué pasó con nuestros oyentes? Pasó con el Padre Carlos Lo escuchamos hace rato Sí señora 0276 Un saludo al Padre Carlos porque están de fiesta ¿no? 30 años de La Palmita Como parroquia fundada Eregida canónicamente Tenemos otro discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Pani Durán Y aquí es Santa Teresa Fani Durán Desde Santa Teresa Fani ya se aprendió el coro Ya casi para los de todos Sí señora Ya casi Vamos a repasarlo O lo cantamos inmediatamente No Vamos a cantar Un, dos, tres Unido por la fe Y por el amor En la iglesia del Táchira Una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo Nación santa del Señor Otra vez, otra vez Fani En la iglesia del Táchira En la iglesia del Táchira Una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo Nación santa del Señor Desde Santa Teresa Fani cuéntenos Cuándo nos vamos a ver Y en dónde Nos vamos a reunir El 12 de octubre En el gimnasio Cubierto Campeones 97 Y con quién va a ir Fani Con su familia Con la parroquia ¿Cómo están haciendo? Sí, estamos Yo estoy invitando A mis aijados A mis compadres A la comunidad San José Estoy de la comunidad San José Este Y nos estamos bueno Animando mucho Para estar allá El 12 de octubre Si Dios quiere Y la santísima vez Amén Con el favor de Dios Nos vemos allá Fani está participando Por esta franela Muchas gracias Muchas bendiciones Para ustedes Amén, amén Gracias Muy bien Al igual que Fani Usted puede marcar El 0276-343-1662 Tenemos bastantes participantes Sí Aunque veo poquitos hombres Agustín es el que está ahí Sacando la cara por los hombres Pero los invitamos Bueno A los caballeros Y de la palmita A que canten Y de la palmita también Ahorita llama al padre Carlos Muy bien Recuerden 0276-343-1662 Solamente le estamos pidiendo El coro Más nada ¿Sabe quién canta bonito? La señora Débora Ay, la señora Me acabo de acordar La señora Débora Fiel oyente Radio Natividad Señora Débora Esperamos su llamada ¿Qué pasó? Y el padre Neive También Un saludo Yo creo que ellos Están escuchando Y full sintonía Radio Natividad Pero tenemos otro Disípulo de línea Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan de Dios Juan de Dios Gracias por ese saludo Juan, ¿de dónde nos está llamando? Desde Barrio del Lobo Juan de Dios El apellido es de Dios ¿Cuál es el apellido, Juan? Martínez Pérez Martínez Pérez Es firme ¿No? Juan, ¿ya se sabe el coro de este himno? Sí Bueno, don Juan Vamos a hacer Le dice Unidos por la fe y por el amor En la iglesia del Táchira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Otra vez, Juan Unidos por la fe y por el amor En la iglesia del Táchira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Muy bien, Juan Excelente Está participando por este premio, Juan ¿Dónde nos vamos a ver? En el gimnasio campeones de la 27 De 97 Bueno, Juan ¿Y con quién va a ir? Cuéntanos Con mi mamá Sí Y mi papá Y mi hermana Muy bien Nos vemos allá, Juan Un saludo a tu mamita Que es una buena compañera Ahí ayudándote Bueno, Juan Y Agustín Son los únicos caballeros Que han llamado Sí, señor Pero los estamos motivando Seguro que van a llamar Ya van a llamar 0276 13 4 3 16 6 2 Repasamos nuevamente Mariela Para las personas Que se están integrando La letra Que la letra Porque hay unos Que no apuntan rápido No, esa gente Ya la sabe toda, padre ¿Será? Tenemos full sintonía Gloria a Dios, Señor En el Táchira De todas maneras La letra dice Unidos por la fe Y por el amor En la iglesia del Táchira A una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nación santa Del Señor ¿Será que se atreven Todos a aprenderse La letra completa Yo creo que sí? Yo creo que sí La semana que viene Practicamos la primera estrofa Tenemos otro discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Por Mari Señora? Mari Mari ¿Cuál es el apellido, Mari? Muñoz Mari Muñoz ¿De dónde nos está sintonizando, Mari? Desde Tariva ¿Ya se aprendió el coro del himno? Más o menos Mari me suena que canta como Mari Trini Así que vamos a cantar entonces, Mari Te estás sacando de la época Dice Uno, dos, tres Muy bien, excelente esa voz otra vez, Mari Ajá En la iglesia del Taquira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Perfecto, Mari Muy bien ¿Qué cuento de Mari Trini? Mari Muñoz Muy bien Cantas muy bonito, Mari Dios me la bendiga Felicidades para todos ustedes Y que papito Dios y el Espíritu Santo Los siguen iluminando Y guiando ese gran programa Muy bien, Mari ¿Cuándo nos vamos a ver? El 12 de octubre Sí El gimnasio cubierto De campeones del 97 En Pueblo Nuevo Sí señora, nos vemos allá Está participando Mari por esta franela Dios me la bendiga Bueno Ya me imagino Me imagino a todos esos niños allá Sí En un lado Todos de blanco cantando Unido Yo creo que sí Yo me imagino algo así Hermoso No nos pueden hacer quedar mal Porque nosotros ya vamos a ir Por todo el mes completo Ensayando el coro Y para nosotros Mariela y mi persona Va a ser un gusto escuchar A toda la gente de Radio Natividad Que va a estar allí presente Amén Que así sea Y que se lo aprendieron con Radio Natividad Bueno Bueno, para algo nos trajo el señor hasta aquí Sí, esto es una misión Gracias a ustedes Que nos permiten llegar a sus casas Y tenemos otro discípulo en línea Buenos días Muy buenos días Padrecito Tenga usted y todos los de Radio Natividad Y la compañera que lo está acompañando Marielita Gracias por esa bendición Gracias ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Leonor Y pertenezco acá al Palmar Ramireño De Santa Ana del Táchira Desde Santa Ana del Táchira Palmar Ramireño Donde se crió el padre Carlos Carvajal Allá es criado Sí señor Sí, bendiciones para él Claro que sí Sí Muy bien Leonor ¿Cuál es el apellido? Leonor Duque Leonor ¿Ya se aprendió el coro? Más o menos Tanto como Nancy Ramos Viste que los oyentes son de mi época Vamos a ver Dice Dice Tres Leonor Dos Y Dice Unidos Unidos por la fe Por el amor En la iglesia del Táchira Una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nació Santa del Señor Nuevamente Leonor Dice Por el amor En la iglesia del Táchira Una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo Nació Santa del Señor Muy bien Muy bien Un saludo a toda la gente de Santa Ana y San Joaquín Se llama la El lugar es Santa Ana y San Joaquín Sí señora Amén, amén Palmar de Ramireño Palmar de Ramireño Palmar de Ramireño Después del puente del tambo ¿No es? Sí señor Después del tambo Muy bien Leonor ¿Dónde nos vamos a ver y cuándo? Ay el doce de octubre En el gimnasio cubierto Campeones del noventa y siete Esa es la actitud Muy bien Nos vemos allá entonces Leonor Y está participando por esta franela Muy bien Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga muy grandemente Y muy ricamente Amén Amén Muy bien Un saludo al Padre Domingo Cuando dijo ricamente Me acordé Inmediatamente Sí señora Yo le daré su Yo le daré su saludo Gracias De la ciento uno punto siete Eso Muy bien Mariela Vamos a un tema musical Al regreso vamos a saludar A las personas que nos escriben Al 0424 704 1430 Y vamos a seguir cantando El coro de este himno Ay Se vino la mía Se vino la mía Gloria como se lo merece Radio Natividad va a celebrar Este próximo doce de septiembre Los trece años ya De la capilla Nuestra señora de Jerusalén Esto es un milagro de Dios Para este pueblo tachirense Para nuestra región andina Y luego también Que nuestra madre del cielo Nos ha regalado también Esta emisora radio Natividad Consagrada también A ella Nuestra señora De Jerusalén Bueno Mariela Vamos a saludar A quienes nos escriben Al 0424 704 1430 Por aquí Diana Le envió también Su mensajito Que está saludando A A Mariela Que no sabía Que hoy vamos a hacerlo Los cantos Pero bueno Ya para la próxima semana Diana Con el favor de Dios Ya Milet de Sevilla Y toda su familia Allí en Pirineos 1 Nos saluda Que no entran las llamadas Quieren llamar Bueno Vamos a tener que extender El programa dos horas padre Dos horas más Otro mensajito Que nos dice por aquí Buenos días Estoy escuchando la radio Y me emociono Al escuchar la celebración Del 12 de octubre Soy de Guarumito Guarumito Nos están escuchando Guarumito Esto es Frontera Con Colombia Me suena como Río atravesado Sí Sí señor Cerca de Aguaclara Norte de Santander Colombia Aquí no hay señal De teléfono Solo wifi Deseo ir ¿Cómo hago por favor? Para la celebración Del centenario Bueno Si puede Comunicarse Con alguna parroquia Del municipio García de Evia Ahí en la fría Ellos Se van a colocar Bueno O nos envían Su número telefónico Nos escriben Que son de Guarumito Y yo los puedo colocar En contacto Para que vengan A la actividad Del centenario Muy bien Qué bueno Que nos están escuchando Desde Guarumito Ese himno Es muy lindo Nos escriben Dios los bendiga Gracias a Dios Volvió a salir la emisora Qué bueno Maribel Reyes También desde San Antonio Táchira Barrio Lagunitas En mi trabajo Maribel Que el señor Le bendiga Estamos cantando Por aquí Sintonía También De Yanira De Yanira Nilca También Todas las hermanas De Mago Están súper activas Les da pena cantar Mili Desde Santa Ana También nos escribe Saludos a Mariela Excelente programa Dios los bendiga Ricamente Amén Nilca Nos envía también Su mensaje Y su invitación Para el próximo Once De septiembre A la Eucaristía De Nuestra señora Coromoto Presidida por Monseñor Mario Moronta Rodríguez Tenemos Otro discípulo en línea Buenos días Hola Buenos días Ay Dios mío Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con María de Jesús Martínez Pérez María Ángel No María María de Jesús Martínez Pérez María de Jesús Martínez Pérez María de Jesús Martínez ¿De dónde nos llama María? De Barrio Obrero Ah linda Barrio Obrero De Barrio El Lobo De Barrio El Lobo Lobo Barrio El Obrero Ella es la hermana de Juan de Dios Seguro Y la hija de Engeidi Pérez María Ángel ¿Se aprendió el coro del himno de la diócesis? Barrio El Lobo Sí señora Sí señora Barrio El Lobo Barrio El Lobo Muy bien María ¿Se aprendió el coro? Sí Listo Sí señora Bueno vamos Dice así Un, dos, tres Por la fe Por el amor Sí En la iglesia de Tachira una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Muy bien, excelente Muy bien, nuevamente, nuevamente María Otra vez El Tachira una voz Proclamamos Y cantamos Somos pueblo, nación santa del Señor Muy bien María, excelente Bravo María Yo creo que esta franela se va a quedar en familia Esperamos ¿Será? ¿Será? Ahorita que dice María Y usted hablaba del 12 de septiembre Creo que el 12 de septiembre Dice que es el día del dulce nombre de María Si no me equivoco Bueno vamos a buscar eso Porque me gusta ese dato Vamos a compartirlo también Sí porque mi hija se llama María Y lo tengo casi que aquí grabado El dulce nombre de María Bueno Mariela Ya tenemos bastante concursantes De discípulos que están allí Fieles oyentes de Radio Natividad Tenemos otro discípulo en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con María María ¿De dónde nos llaman María? Desde Las Vegas Desde Las Vegas María, apellido por favor Landazabal 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 Me suena la familia Landazabal Landazabal María, Landazabal María ¿Ya se aprendió el coro? Sí Muy bien, adelante Dice Tres Dos Y Y Nuevamente, nuevamente María Dice Tres Dos Uno Unidos por la fe Tres tres Muy bien María María Ayer celebramos la Natividad de la Virgen María Sí señora María, ¿Dónde nos vamos a ver y cuándo? El 12 de octubre, en el gimnasio cubierto de la 27. Muy bien, nos vemos allá entonces, María. Dios me la bendiga. Ese gimnasio no había sido tan famoso como hasta ahora, padre. Yo creo que sí, lo hemos vuelto famoso y lloro, se va a quedar pequeño, tenemos la seguridad. Va a quedar bendecido ese lugar. Sí, señor. Nos saludan también desde la fría, Mariela, el señor Orlando Noriega, reportando sintonía, dice, excelente programa, Dios lo permita, estaré también en el centenario. Que así sea. Vemos allá entonces, Orlando. Saludos a toda la familia Noriega, a su mamá, a su papá, a todos los hermanos. Tenemos otro discípulo en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Sara Isabella. ¿Con? Sara Isabella. ¿Isabel? No, Sara Isabela. Sara Isabela. Sara Isabela. Sara, ¿apellido? Valero Mora. Valero Mora. Sara, ¿de dónde nos está llamando? Desde Tariva. Desde Tariva. Bueno, Sarita, ¿ya se aprendió el coro del himno de la diócesis? Sí. Muy bien, vamos a comprobarlo aquí. Ya le decimos. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia del Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Nuevamente, nuevamente, Sara. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia del Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Amén. Somos pueblo, nación santa del Señor. Sí, señora, somos pueblo, nación santa del Señor, Sara, ¿dónde y cuándo nos vamos a ver? En el gimnasio de los campeones del noventa y siete. Sí, señora, ¿y cuándo? ¿Cuál es el día? El doce de octubre. Allá nos vamos a ver entonces, Sarita, está participando por esta franela. Gracias, padre. Tenemos tallas de ocho, diez, doce, camisetas de deportistas también tenemos. Sí, señora, con el eslogan y también con el logo de los cien años. Digo, sino para venderle una tiendita que yo tengo allá en Villa Maús. Bueno, también hay que llevar en esa tiendita de Maús. En serio, en serio, necesito una para vender el próximo fin de semana. Ya le vamos a colocar en contacto, recuerden, 076-343-1662. Solamente es el coro, el coro del himno de la diócesis. Mariela nos está diciendo que ya la próxima semana nos vamos a ir aprendiendo también la estrofa. Seguro, sí, sí, es fácil, es fácil. Tenemos otro discípulo en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Irene Caicedo de Barrio Bolívar. Irene Caicedo desde Barrio Bolívar. Eso que aquí en San Cristóbal, sí, Barrio Bolívar. Sí. Muy bien, Irene, ¿ya se aprendió el coro del himno de la diócesis? Estamos en eso, lo estamos practicando. Ah, cuando habla en plural, ¿se refiere que a toda la familia, amigos, vecinos? Sí. Muy bien, ¿entonces van a cantar en coro? Sí, ah, no, pero ahorita, ahorita solamente lo voy a cantar yo. Muy bien. Hemos estado practicando en familia cuando restamos el rosario. Ah, qué bien, mire cómo es tan bonito, tan organizado. Irene, ¿cuál es el apellido? Caicedo. 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 Irene, bueno, dice así. Tres, dos, y, y, y. Muy bien. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia del Tájera una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Muy bien, nuevamente, nuevamente, Irene. Ajá, otra vez. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia del Tájera una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Muy bien, excelente. Solo nos falta que cante Raquelita y Abraham. Y nos vamos, miren, Raquelita quedó ahí en la computadora. Muy bien, Irene, cuéntenos dónde nos vamos a ver y cuándo. El 12 de octubre, en el gimnasio cubierto, campeones 97. ¿Y con quién va a ir, Irene? Yo primero a Monti. Sí, señora, Dios primeramente. ¿Con quién va a ir? Vamos con, con, con una parte de mi familia y con un grupo. Perfecto, entonces nos vemos allá, Irene, con el favor de Dios, que está participando por esta franela. Muchas gracias. Con quién, gracias, muchísimas gracias, Mariela, ¿a quién vamos a saludar aquí? Diana, Diana Castillo. Ajá. Diana Castillo nos saluda, un saludo desde la Concordia, en sintonía de Radio Natividad, dice que de verdad emocionada por este gran evento donde Dios mediante podremos compartir desde varias partes con diferentes hermanos y diferentes grupos. O sea, así va a ser. Amén, amén, siento el fuego del Espíritu Santo. Sentimos el fuego del Espíritu con esta alegría de la celebración del centenario de nuestra iglesia de San Cristóbal, que no solamente se va a quedar allí, sino que es el compromiso. Ahí vamos a ratificar nuestro compromiso de seguir renovándonos diariamente, abriéndonos a las posibilidades y oportunidades que nos da el Espíritu Santo como iglesia del Tachira. Tenemos otro oyente en línea, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Eso era una invitación a almorzar, padre. Seguro, la llamada. Ya nos vamos. La llamada, seguro. Ya no, sí. Se nos fue nuestro oyente. No importa. Yo creo que ya puedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya vamos a ir contando. Ya viene el conteo regreso. Ay, Dios mío. Trece. Bueno, si entra el último discípulo allí en línea, entonces si no empezamos a sortear la franela. Van trece participantes ya. Trece participantes como dos familias. Se van pasando el teléfono allí. Pero muy bien, así es. Para que se quede la franela en las familias. La iglesia es familia, la iglesia es familia. Tenemos un último discípulo en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Yamilet Sevilla desde el Tineo Judo. Yamilet, por fin entró la llamada, Yamilet. Padre, por fin. Yamilet, cuéntenos. Ahora sí, se aprendió el coro. Pues sí, algo padre. Bueno, vamos a Yamilet. Dice así, bueno, ahora nos dice. Tres, dos, y unidos por la fe y por el amor, el pueblo de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, todo pueblo nació santa del Señor. Nuevamente, Yamilet, muy bien. Unidos por la fe y por el amor, el pueblo de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, como pueblo nació santa del Señor. Amén. Bravo, bravo. Un bravo para todos. Yamilet de Sevilla. Yamilet, ¿cuándo y en dónde nos vamos a ver? En el gimnasio de Pueblo Nuevo, padre. ¿Cuándo? El 12 de octubre. El 12 de octubre, ¿con quién va a ir? Yamilet, cuéntenos. Pues con mi familia, con mi esposo, mis hijos, mi suegro y mi señora madre. Así es, toda la familia el próximo 12 de octubre. Yamilet está participando por esta franela, Dios le bendiga. Bueno, amén, padre, saludos. Muy bien, a usted y a toda su familia. Bueno, con Yamilet, ahora sí cerramos el ciclo. Cerramos el biombo. De nuestro... Falta que la producción nos... El biombo, el biombo. ¿Qué pasó con el biombo? Solamente un ganador tenemos en el día de hoy, del 1 al 14. Ay, 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 Raquelita nos dice. Del 1 al 14, Raquelita. A ver, Dios mío. El número 5 se lo lleva. 1, 2, 3, 4, 5. Irma García. Irma García. De Palotales. De Palotales. ¡Guau! Se va a esa cabeza. Muy bien, Irma. Irma, ¿qué talla es? Irma, entonces, solamente tiene que colocarse en contacto para que llegue a la curia diosesana y dice, bueno, soy ganadora del premio de Radio Natividad y coloca su nombre y apellido. Allá le hacemos llegar. Bueno, cualquier cosa aquí le dan el teléfono de la curia, ¿verdad, padre? Sí, señor. Para que no se pierda. No hace que llegue a mi casa. Mariela, necesito la franela, ¿no? O, bueno, o de pronto se lo hacemos llegar. Vamos a poder finiquitar esa información con Irma, por favor, al final del programa, colocarse en sintonía y llamar a Radio Natividad, ganadora de esta franela. Y muchísimas gracias a ustedes por ser parte de esta iglesia diosesana y de esta iglesia que se sigue renovando en espíritu y verdad. Mariela, nos encontramos la próxima semana. Con el favor de Dios. Que mi señor le indiga muchas gracias a ella también. Amén, amén. Usted también. A su familia. Su mamita, un saludo, que ayer la vi. Full sintonía, mi mamá. Estamos allí. Y como el señor nos envía de dos en dos, a nosotros nos alegra llegar a cada uno de sus hogares de dos en dos. Así es. Con mucha alegría hacemos este servicio. Y bueno, que el señor les otorgue una feliz tarde. Que todos tengan excelente tarde, recordándoles que llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Será hasta la próxima semana. Con la ayuda de Dios, no se le olvide ir a la Santa Misa el domingo, Día del Señor. Y se puede en otro día también. También. Regresa la decimotercera Gran Noche de Luz. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad, totalmente en vivo. Radio Natividad te invita, lunes 12 de septiembre, a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en su aniversario número 13. Mi casa es casa de oración para todas las naciones. Santa Eucaristía, 7 y 30 de la noche.